Hola, soy Enrique Escudé. Hola, yo soy el Sanka. ¿Perdona? ¿Perdona? Ay, no, que soy yo, el Sanka. Entonces yo soy Enrique Escudé. Claro. Y esto es Perdona. Tenemos debates, tertulias, hablamos de todo, de la actualidad. La silla de la verdad, que te la dejas, la música, la música que a más sabes quieras y la coreografía. Bueno, esta, la mejor, la nuestra siempre. Lo importante es que queremos compartir este momento del programa con vosotros. Un ratito, si os quedáis, aquí os divertiréis. Os estamos esperando y lo queremos. Un brindis para Perdona, un besito. No. 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 ¡Suscríbete al canal!